Hola chicos, aquí estoy yo y ya directamente con este cuento que es el que les voy a contar, que se titula Tu Alien, notarán algo extraño. Hoy no es viernes y el cuento lo está poniendo un jueves. Bueno, es que mañana es un día importante y ya les diremos y por eso he decidido que el cuento sea hoy jueves, ¿vale? El cuento es de Tu Alien, es de la editorial El Planeta de Agostini, es de Tami Saber y de Goro Fujita, ¿vale? Me encantan los aliens porque son unos extraños y extraterrestres, alienígenas, ¿vale? Un día, al mirar por la ventana, algo maravilloso se cruzará en tu camino y te lo querrás quedar. Tendrás que explicárselo a tus padres. Con suerte, no sabrán lo que acaban de aceptar. Tu alien te acompañará al colegio y le encantarán el agua y las pinturas, pero el señor conejo le pondrá un poco nervioso. Tus compañeros de clase lo encontrarán increíble y tu profesora pensará que necesita unas gafas nuevas. Después del colegio, tu alienígena querrá explorar y te hará ver las cosas de una forma totalmente nueva. Al cabo de un rato, tu alien se dará cuenta de que tiene hambre y los dos se irán corriendo a casa para cenar. Intentarás compartir con él tu cena, pero tu alien tendrá otra idea. Después de limpiarlo todo, notarás que a tu alien le sucede algo. Querrás animarlo, pero no sabrás cómo y no lo conseguirás ni siquiera prestándole tu pijama de robot. Los dos estarán cansados y listos para un cuento antes de ir a dormir. Después mamá y papá te darán un beso de buenas noches. Entonces, oirás con tristeza que tu alien suspira. Eso hará que tú también suspires. En cuanto apagues la luz, te darás cuenta de lo que le pasa a tu alien. Encenderás rápidamente la luz y le darás un abrazo. Esto te hará pensar en otros abrazos y, por primera vez, sabrás con certeza que necesita tu alien. El momento del reencuentro será de otro mundo. Después, tú y tu alien se dirán adiós. Y pensarás que le podías haber dado un abrazo. Y un día, al mirar por la ventana, algo maravilloso se cruzará en tu camino. Y aquí se acaba este cuento de nuestro alien. El que es muy importante darnos cuenta de que cuando queremos a las demás personas, tenemos que estar seguros de qué es lo que les ocurre y cuáles son, o en qué circunstancias se encontrarían mejor. Por eso, nuestro amigo se dio cuenta de que quería muchísimo a su alien, al que se encontraría en un futuro. Y también se dio cuenta de que su alien sería más feliz volviendo con su familia. Por tanto, si queremos a alguien, tenemos que intentar usar nuestra empatía, que lo hemos trabajado muchísimo en el cole, para darnos cuenta de que su felicidad depende a lo mejor de estar en otro lugar o con otras personas, o haciendo otras cosas. Por lo tanto, pues tenemos que dejarles marchar y que sean felices. La actividad que tenemos para hoy es una actividad diferente. Yo creo que nunca la hemos hecho. Dentro del ClassDojo, voy a poner una carpeta que se llame, una actividad que se llama Tu Alien. Pero en esta ocasión hay que hacer un dibujo virtual. Al pinchar en la actividad, les va a salir para hacer un dibujo en el móvil o en la tablet donde estemos trabajando. Pues ahí me tendrán que dibujar a ese alien al que a ustedes les gustaría encontrarse en un futuro. ¿Vale? Simplemente me tienen que dibujar un alien. ¿Ok? Espero que les haya gustado el cuento. Y nos vemos mañana con un día importantísimo. Mañana es 15 de mayo y por tanto hay que acordarnos de algo que sucede en ese día. Adiós. Hasta mañana. Adiós. 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 Adiós.